Para impulsar el crecimiento del país y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Social de Naciones Unidas, Nicaragua debe realizar un proceso de transformación productiva que permita una aceleración en su dinámica económica, sugieren economistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. El primer elemento que Nicaragua avanzó significativamente hasta 2018 fue en la promoción del crecimiento económico que recordemos que es el elemento primario que debe servir para que los países aumenten la capacidad para resolver sus problemas económicos. Sin embargo, en materia de asistencia del Estado todavía hay muchos temas que trabajar y sobre todo en la parte que se refiere a la transformación productiva. Nicaragua todavía tiene uno de los valores más altos de la agricultura con respecto al Producto Interno Bruto, lo que quiere decir que su capacidad productiva todavía depende mucho de la extracción agrícola, que como todos sabemos, no solo en la región sino en el mundo, utiliza primariamente mano de obra no calificada y en donde se pagan los salarios más bajos. Eso quiere decir que si bien es cierto que en Nicaragua hay algunos avances por parte del Estado en la creación de algunos programas, aunque siendo muy honestos todavía con un grado de transparencia muy cuestionable, el problema no es precisamente solo la participación del Estado, sino también el hecho de que no ha habido una transformación productiva que lleve a que los países tengan un mayor nivel de complejidad, de tal manera que empiece a demandarse mano de obra más calificada y termine pagándose mejores salarios a las personas para que no tengan que emigrar. Y en esta situación los países del CA4, incluyendo a Nicaragua solo con otro destino primario, se han especializado en los últimos años en la expulsión de mano de obra. De alguna manera los países estos del CA4 lo que hacen es mandar mucha población a otros países porque no encuentran la posibilidad de obtener un buen trabajo o un trabajo muy bien remunerado en sus propias naciones. A finales de 2021, este centro de pensamiento presentó un diagnóstico fiscal con propuestas que permitan acercarse a las metas de desarrollo de los países de la región. Y nos pudimos dar cuenta que la mayor parte de países de la región presenta un serio atraso en materia de ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Para recordar este punto, hay una agenda de las Naciones Unidas en la que participó todos los países o participaron todos los países centroamericanos y en donde se comprometieron que iban a cumplir con una determinada cantidad de objetivos antes del año 2030. Sin embargo, antes de este año, haciendo una evaluación de cuál es la trayectoria que los países están observando, nos damos cuenta que sí tenemos un serio retraso con respecto al cumplimiento o a lo que se esperaría que debiéramos llevar a esta fecha. Marcos Medina, Noticias 12.